El color de tus ojos El sabor de tus labios Me tienen cautivado Me tienen embrujado Solo basta mirarte Para quedar desvalido Ante aquel poderío De tu encanto femenino Es que tus labios, Carmen, tienen veneno Desde que me besaron En ellos muero Es que tus labios, Carmen, tienen veneno Desde que me besaron En ellos muero Y todo el universo Tiene tanta belleza Tú eres muy hermosa Tú eres muy hermosa Eres maravillosa Solo basta mirarte Para quedar desvalido Ante aquel poderío De tu encanto femenino Es que tus labios, Carmen, tienen veneno Desde que me besaron En ellos muero Es que tus labios, Carmen, tienen veneno Desde que tus labios, Carmen, tienen veneno Desde que me besaron En ellos muero Solo basta mirarte Para quedar desvalido Ante aquel poderío Ante aquel poderío Ante aquel poderío De tu encanto femenino Para todas las cármenes del mundo Es que tus labios, Carmen, tienen veneno Desde que me besaron En ellos muero Es que tus labios, Carmen, tienen veneno Es que tus labios, Carmen, tienen veneno Desde que me besaron En ellos muero Poder negro Poder negro Gracias por ver el video.